Konnichiwa, que tal a todos mis cocinillas, espero que estéis muy bien, hoy vengo aquí con vestido de japonés porque voy a grabar también una receta de cocina japonesa, así que si te gusta la cocina recuerda suscribirte y seguro que esto me va a dar mucha, mucha, mucha suerte porque voy a grabar 3 rascas, voy a rascar 3 rascas este combo creo que nunca lo he hecho, un mega millonario de 10 euros, uno del millonario de 5 euros y uno del gran buzón de 5 euros también, vamos a ver si nos toca premio y ganamos pues el dinerito bueno vamos a comenzar a rascar, recuerda suscribirte y darle a like bueno mis cocinillas aquí estamos con el combo de rascas, pero lo que voy a hacer va a ser comenzar a rascar por el buzón, el gran buzón que es el que menos dinero da, son 250.000, luego el de medio millón que es el millonario y luego el del millonario, antes de nada os quiero enseñar la lista de premios del buzón, del gran buzón pausar el vídeo si queréis ver en detalle los premios y para jugar el primero de los juegos nos debe de salir para llevarnos 10 euros, 20 o 50 ese número aquí mismo, vamos a ver si nos llevamos 10 euros nada, ya decía yo que con los bonus y podíamos empezar, bueno todavía hay posibilidad, vamos ahora por el de 20 euros nada, el 18, ya por el de 50, ay 45, bueno vamos ahora con el juego, la verdad que es el principal y el que nos puede ganar hacer ganar los 250.000 euros nos debe de salir en una cajita uno o varios números pues de nuestros camiones que reparten las cartas vamos a jugar con el número 2, con el 14, con el 23 y con el 27 aclarar que no me voy a esperar al final del vídeo para rascar los premios es decir, vamos a desvelarlos en cada rasca si nos sale el 6 no lo llevamos pues no hay premio el 22 no lo llevamos tampoco hay premio el 4 mi número favorito pues no lo llevamos y si nos hubieran tocado 20 euros y hubiéramos recuperado la inversión pero al no llevarlo no tenemos premio el 19 tampoco el número 29 tampoco el número 24 que iba a 30 euros tampoco no hubiera estado nada mal el 28 nada el 9 nada el 17 nada, llevamos el 27 pero el 17 nada no lo llevamos el 12 nada el 13 tampoco llevamos el 14 y el último es el 7, 7, 7, 7 nada no lo llevamos, llevamos el 27 habían 10 euros no hubiera hecho recuperar dinero pero no ha sido posible ahora vamos a por el millonario que cuesta 5 euros son los nuevos, la nueva edición de este año del 2022 tenemos la lista de premios aquí para que la veáis y vamos a ver si comenzamos con premios vamos a jugar con estos números si se nos repite uno o varios de estos números pues nos llevaríamos el premio correspondiente luego también tenemos el símbolo que multiplica por 2 que es este que multiplicaríamos el premio por 2 y si nos sale un símbolo ganador como puede ser la herradura la llave o la copa nos llevaríamos 20, 50, 100 euros respectivamente los premios son acumulables y vamos a jugar con los números 9, 1, 2, 20 y 23 comenzamos a rascar venga y darle a like destrozar el botón like que todavía no lo he visto venga eso me ayuda mucho a que YouTube me recomiende el vídeo aunque no gane dinero y eso pues me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos el 27 tampoco ni el 25 ni el 27 hubiera estado bien el 25 el 24 dejadme en un comentario por favor si en este del millonario o en el mega millonario cuál es el mayor de los premios ya sea en uno de los anteriores o ya sea en la nueva digamos edición o impresión de los millonarios o mega millonarios a mi de momento no hay muchos premios que me hayan dado esta nueva impresión ah y tenemos premio mira por hablar por hablar por hablar tenemos el 23 que se nos repite vamos a ver si nos da el medio millón de euros o 50.000 euros que también está bastante bien o 10.000 bueno seguimos seguimos el 14 no lo llevamos bueno la verdad es que estos me han dado muy poquitos premios desde que han cambiado el formato antes me da muchísimos vamos a ver si hoy nos da un premio bueno de momento no hay premio el 13 tampoco pues bueno no me voy a esperar al final del vídeo para rascar el premio ya sabemos que el 23 se corresponde a 1 vamos a ver si por lo menos sacamos 10 euros que nos va a recuperar el buzón pero bueno al menos estamos con premios 5 euritos bueno por lo menos hemos recuperado una pequeña parte de la inversión vamos ahora este lo voy a separar a rascar el mega millonario que es el que nos debe de tocar el premio gordo el millón de euritos casi nada y bueno en dólares creo que son 1 millón 200 mil o 1 millón 150 mil dólares estadounidenses así que no está nada mal lista de premios doy la vuelta se juega igual que el millonario con los símbolos del por 2 pero cambian este en vez de ser el premio de 20 es de 50 la herradura la llave en vez de 50 es 100 y la copa en vez de 100 euros son 500 a ver si nos sale la copa que no estaría nada mal seguimos a rascar venga el 18 no llevamos ese rascar ese número que diga jugamos con los números 18 22 es que llevo ya rascado este es el cuarto vídeo de rascar que estoy haciendo hoy para adelantar trabajo y también voy a grabar ahora un vídeo de cocina y llevo ya como unas 4 horas grabando vídeos y ya me empiezo necesito descansar bueno vamos a jugar con el número 18 con el 22 con el 19 con el 8 con el 25 con el 21 comenzamos con la primera estrella vamos a ver si comenzamos con premio pues ha salido el número 30 que no lo llevamos y tenía 1000 euros el 7 tampoco lo llevamos el 24 nada muy mal en la primera fila ni uno seguimos el 12 12 nada el 11 tampoco el número 13 tampoco bueno todavía quedan bastantes por rascar vamos a ver si tenemos un premio el 29 tampoco lo llevamos el 9 tampoco aunque recuperemos solamente un número 10 euros pues estaría bien porque la verdad nos haría recuperar ya casi toda la inversión y si nos sale 20 para arriba pues ganaríamos dinero el 10 y el 14 no lo llevamos el 20 ya sabéis que hasta el último en este a veces dan premio bastante premios en este en este y estos dos solo que más premios dan así que vamos a esperar a ver si nos toca algo de dinero el 2 no lo llevamos llevamos el 2-2 el 5 tampoco 5.000 euros el otro ay pues bien ya hemos recuperado mínimo 10 euros más lo que llevamos recuperamos casi toda la inversión a menos de que nos salgan 20 euros o más que ganaríamos dinero bueno ya está bien vamos a seguir a ver si salen más números el 23 nada ya he dicho que hasta el final no se sabe si ganamos o perdemos y el número 17 nada bueno la verdad estoy contento aunque solo sean 10 euros porque ya hemos recuperado yo pensaba que íbamos a perder mínimo 15 euros así que vamos a ver el premio que nos da chau 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 ay hemos ganado dinero 20 euros pues con lo acumulado hoy estamos con ganancias me voy a tener que poner siempre la ropa japonesa para a ver si seguimos con la suerte y con los premios bueno suscribiros darle a like y también cuando os suscribáis darle a la campanilla porque cada vez que suba un nuevo vídeo pues te llegan la notificación tenemos rascas vídeos de cocina y también vídeos de cocina japonesa unboxing y más cosas así es que suscribiros chao chao y más